El principio de paridad como un principio democrático distinto de la representación o más bien como una profundización de la representación nos pone las mujeres en un desafío tremendo de por primera vez en la historia participar paritariamente en la construcción de la nueva constitución y también por primera vez en el mundo entonces creo que el principio de paridad ya ha sido introducido digamos en otra no entiendo que no dentro de la elaboración de las constituciones pero sí ha sido introducido en otras en otras constituciones como una forma digamos de establecer o de elección de los distintos organismos de poder dentro del estado y por lo tanto esta es la primera vez que la construcción misma de la constitución va a ser hecha por una convención paritaria como principio de formación y por lo tanto yo creo que nos pone a las mujeres en un tremendo desafío de no quedarnos esta vez solo con esta paridad de inicio en la conformación de la convención paritaria sino que también que la paridad como principio constitucional como principio de participación esencial en la profundización de la democracia también pueda traducirse en cómo se construye las formas de poder político y pasar no sólo de una de la presencia de las mujeres sino que a una nueva distribución del poder en general lo que yo puedo aportar desde desde mi expertise que tiene que ver con la persecución penal con la formación del ministerio público y ahí yo creo que la paridad además como ya no sólo en un tema electoral ya no sólo como una cuota que siempre fue entendido además como una como una etapa de transición como medidas de transición como medidas positivas sino que la paridad como un principio fundamental de la estructura democrática y también de la conformación de todos los poderes públicos el ministerio público también debería ser y en mi opinión es algo claramente está en discusión pero siendo el ministerio público junto con el poder judicial y los otros poderes del estado parte fundamental de la estructura del poder estatal creo que también debería existir paridad en su conformación y es algo que por supuesto debía ser parte de la discusión de la próxima discusión constitucional ahora como como explico no sólo se trata de una repartición yo entiendo la paridad que además de algo que estamos conociendo que estamos aprendiendo que está además de pleno desarrollo y donde probablemente tengo más entusiasmo que conocimientos teóricos respecto pero yo entiendo la paridad no sólo como una distribución de cargos que eso sería el inicio no sino que además como una nueva como una nueva forma de distribuir el poder el poder político en más en el más amplio sentido de la palabra y por lo tanto y porque es relevante porque la 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 demografía la la el ser mujer es una de las formas de existencia del ser humano y hasta ahora sólo teníamos reflejado en la distribución del poder la existencia masculina y la presencia de las mujeres casi como como pidiendo permiso como dejando un pequeño espacio y ganar el derecho a voto como 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 pidiendo permiso para ocupar espacio y hoy día debería entenderse que no hay democracia participativa si no es que si no es con la presencia paritaria de las mujeres y esto además debería extenderse hacia todos los ámbitos de toma de decisiones relevantes incluido también a lo mejor el mundo privado hoy día vemos que está se está instalando ya también la discusión de cómo los directorios de las empresas también tendrían que ser parte que es la única forma además que tengamos una real presencia de la existencia femenina no del ser humano femenino porque hasta ahora siempre habíamos hablado o todo ha sido pensado desde los hombres de una forma de existir masculina o sea desde no sé este cuadro dibujo de leonardo da vinci donde aparece la figura humana y normalmente ha sido como una representación gráfica de lo humano es una figura masculina y todo ha sido pensado desde el ser humano hombre hasta cómo se construyen las calles como se construyen las ciudades ahora que estamos en pandemia cómo se construye la ser pública los primeros estudios durante gran parte del siglo 20 cuando se analizaban probablemente epidemia bueno yo no soy no soy del área de salud no todo esto lo he leído pero cuando se se hacían como estudios demográficos desde el punto sanitario probablemente se estudiaban a los hombres por ejemplo las enfermedades laborales y por lo tanto como lo femenino como existencia de más del 50 por ciento de la humanidad no era considerado y por lo tanto hoy día lo humano es femenino y es masculino y por lo tanto tenemos que comenzar a pensarnos de una manera distinta ahora esto como presupuesto básico esto no asegura nada no no es sólo seamos mitad y mitad sino que también nos invita a pensar y ahora desde lo mío la justicia de una manera distinta y la justicia penal que aún más propiamente lo mío tiene que mirarse con un prisma distinto y eso tiene que profundizarse con fuerza que ya lo estamos haciendo no pero eso se tiene que profundizar porque qué es hacer justicia con perspectiva de género y más en lo nuestro que es el ministerio público que es investigar con perspectiva de género es hacerlo con un nuevo prisma no es sólo tener una sensibilidad especial no una sensibilidad especial con las mujeres víctimas con las víctimas de violencia de género etcétera sino que esto parte de un marco conceptual distinto que cambia absolutamente los paradigmas sobre los cuales nosotros anclábamos la forma que teníamos de investigar de litigar y también de invitar a los jueces a a razonar de una manera distinta no cambia los paradigmas en que investigamos en que nos acercamos al sitio del suceso en que formamos el acervo probatorio en que incluso la la estructura misma de de lo que es la esencia finalmente del del razonar después y donde nosotros como como fiscalía los invitamos al final de un juicio a razonar de una manera distinta cambia también las formas en que entendemos las reglas de la lógica las máximas de experiencia los principios científicamente afianzados porque estos tampoco han sido neutros estos han sido configurados dentro de una sociedad llena de sesgos no llena de sesgos del y con y con visiones rígidas de lo que se mande por mujer lo que se entiende por hombre y también de una estructura social que se ha fundado con una desigual distribución de poder entre hombre y y por lo tanto esta es una mirada totalmente completa no sólo es una es una sensibilidad sino que necesitamos un marco teórico distinto y entender que aquellos imputados que nosotros investigamos acusamos y el poder judicial condena han sido socializados en una en una estructura de poder en una estructura social finalmente el patriarcado que que se ancla dentro de su esencia en configurar en distribución desigual del poder entre hombres y mujeres y los mismos esas mujeres a que nosotros tenemos que proteger y tenemos que defender finalmente en su interés particular en el juicio en concreto y también sigue su interés colectivo dentro de las políticas de persecución que nosotros definamos pero básicamente no sé si me logré explicar eso sería como la perspectiva del género dentro del área de la investigación ahora eso por un lado de lo que es nuestra ser nuestra función pero también como 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 órgano no como como cuerpo como cuerpo que de alguna manera también ejerce el poder político de alguna manera porque hacer justicia y ser parte del sistema justicia también es una forma de desarrollar políticas no políticas en concreto de persecución y por lo tanto la conformación de ese órgano creemos que también debería haber una configuración paritaria de su de su formación de su integración no sólo en cómo se eligen sino que permitir que las mujeres participen sino que también finalmente con con ciertas formas de arreglo que sí lo tiene ahora la constitución de la convención paritaria que permitan que la estructura interior de los poderes del estado incluido el ministerio público pueda tener finalmente una conformación paritaria a mí me parece es algo que estamos discutiendo y que finalmente lo van a decidir ir a los hombres y mujeres que sean parte de la convención constituyente pero si yo pudiese aportar algo desde desde mi experiencia como como de 18 años de fiscal y ahora dos años a cargo de esta unidad es quien cuando cuando se configura el ministerio público todo lo que tenga que ver con el acceso a la justicia y particularmente el ministerio público que tenemos el monopolio de la persecución penal no es nuestra labor fundamental dirigir en forma exclusiva la persecución penal y ejercer la acción penal pública que la la obligatoriedad de que la perspectiva la que las que está que está que es nuestra función fundamental que es el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos tiene que hacerse con perspectiva de género en el entendido que la la perspectiva de género requiere lo que yo te señalaba un marco conceptual y teórico distinto que requiere modificar los paradigmas sobre los cuales hemos orientado toda nuestra práctica investigativa y de explicación y respecto de los jueces la la práctica de resolver a través de la sentencia los distintos conflictos en este caso el conflicto penal y que los jueces hoy día jueces y invitados por los fiscales probablemente en sus alegatos de clausura donde le dicen al juez le hacen un resumen de todas sus presentaciones y le hacen la petición final al tribunal los inviten a una nueva forma de racionalidad que finalmente esa es en la sentencia donde donde ellos incorporen que en la valoración de la prueba que en esta construcción de la sentencia en el minuto de valorar la prueba de cómo van conformando para también justificarla porque resuelven de una manera u otra también como como analizan la prueba ilícita o sea temas que son súper importantes dentro dentro del razonamiento judicial y dentro de la legislación en general como se forma el acervo como se conforma el acervo probatorio la noción la prueba ilícita que tiene que en la violencia de género por ejemplo tiene hartas implicancias también sobre todo cuando probablemente en la mayoría de los delitos que las víctimas son mujeres los delitos sexuales la violencia de género normalmente la única en el medio de prueba más transcendental y muchas veces único es el testimonio de la víctima no y por lo tanto ahí tenemos que tener una una invitación a una nueva definición de los contornos mismos de en que se funda la sentencia no que son las reglas las reglas de la lógica las máximas de experiencia los mismos conocimientos científicos entendiendo en realidad que los jugadores jueces y jueces y los fiscales fiscales y los defensores y las defensoras son parte de una sociedad y una cultura también pertenecemos a una cultura y una sociedad que está plagada de prejuicio arquetipo y preconcepciones sobre el rol y lugar de las mujeres en la sociedad y por lo tanto creo que así como deberían quedar principios como el principio de autonomía cosas que se van a discutir no sé si van a permanecer pero no sé podría ser no uno y otro creo que la autonomía uno de los principios que debería permanecer en la imparcialidad de los jueces la objetividad de los fiscales la perspectiva de género transversal como un principio fundamental de negativa de todos los delitos y dentro de la labor de juzgar de los jueces o sea investigar con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género como un principio fundamental y que yo creo que debería quedar en la constitución eso es la paridad desde el punto de vista funcional yo creo que también en tanto el poder judicial como el ministerio público eventualmente la defensa si es que también es regulada a nivel constitucional también en la formación en cómo se integran estos órganos e instituciones también debería estar marcado con la paridad como una cuestión principal de justicia porque tienen que ver más mujeres fundamentalmente porque es más justo no 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 de ir a porque somos mejores porque tenemos una sensibilidad especial primer y básico porque somos la mitad de la humanidad y en muchos casos la mitad más uno y por lo tanto está 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 la constatación demográfica debe de tener una representación también en todos los órganos de decisión y relevante para el estado de decisión política en el más amplio sentido de la palabra y por lo tanto la paridad debería ser un principio que rige la conformación de todos los poderes del estado y de todos los órganos públicos como esa sería mi opinión pero como piso no entendiendo que ese no es el fin de la paridad sino que el fin de la paridad finalmente es que en todos los ámbitos de la de la sociedad en el ejercicio de la justicia en el ejercicio de la de la conformación de la construcción de las leyes en el ejecutivo etcétera debería estar esta visión o esta forma de existencia que es la mitad más uno de la sociedad es decir no basta sólo con participación sino que también hay que cambiar la forma en que se ejerce la justicia en que se investiga y en que se ejerce el poder político en general no